Buenos días nuevamente, les doy la bienvenida a su clase de español. Como primera actividad vamos a jugar basta con la letra R. Les recuerdo que los sustantivos propios son los nombres, ciudades, apellidos. Los sustantivos comunes son cualquier objeto. Los verbos son las acciones que se puedan conjugar con yo, tú, el nosotros, ustedes, ellos. Los adjetivos calificativos son las características y hay siete tipos de adpervios. Siempre van a encontrar adpervios de modo agregándole la palabra mente. Hoy vamos a ver los sentidos de las adivinanzas y vamos a ver que tienen un significado. Vamos a dividir su cuaderno a la mitad, jovencitos, a la mitad. Si van a hacer una línea tiene que ser con regla. En la primera parte le vamos a poner calambur o juego de palabras. ¿Qué es el calambur o el juego de palabras? Dice que el calambur o el juego de palabras se usa en la segmentación, o sea, en la separación de palabras de manera divertida. Ejemplo, tela digo y no me entiendes. Tela, repito y no me comprendes. ¿Qué, chicos? Ahí les está dando la respuesta. Acuérdense que el calambur o el juego de palabras es cuando se dividen algunas palabras para darle un significado divertido. Así como tela, digo y no me entiendes. Tela, repito y no me comprendes. Aquí en tela, chicos, está el calambur. Ahora, o el juego de palabras. Tenemos lo que es la descripción. Y en la descripción nos habla, se describe las características reales de algo. Dice que se describe las características reales. Y tengo aquí, tengo duro cascarón, pulpa blanca y agua dulce en mi interior. ¿Qué, chicos? Muy bien, el coco. Y aquí está describiendo que está duro el cascarón, que tiene pulpa blanca. Y pues adentro está el coco que es blanco. Y pues tiene agua dulce en su interior. Entonces está describiendo. Entonces, jóvenes, ya llevamos aquí dos, que es el calamburo, juego de palabras. Y lo que es la descripción. Van a pausar el video. Pausen el video para que puedan copiar. Ahora sí ya se ve muy clarito, jóvenes. Copienlo. En otra hoja, no abajo, chicos. En otra hoja van a dividir igual la hoja de manera horizontal. Y en la primera parte le vamos a poner analogía. ¿Qué significa analogía? Dice que se establece una relación entre dos objetos comparando sus semejanzas. Entonces, acuérdense que analogía es comparar las semejanzas. Ejemplo, es pequeño como una pera, pero alumbra la casa entera. ¿Qué estamos comparando? Dos cosas. Una pera y un foco porque tienen la misma forma, ¿verdad? Pero solamente que uno es fruta y la otra alumbra. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la analogía es la comparación entre objetos con las mismas características. Ahora, nos vamos a ir a lo que es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Dice que es cuando se unen dos ideas para expresar un nuevo significado distinto al común. Se identifica algo real con algo imaginario. Acuérdense que la metáfora es identificar algo real con algo imaginario. Ejemplo, somos munditos de vidrio que chocan, que chocan, chocando nos divertimos. Llegamos hasta un hoyito, es un juego de niños. ¿Cuál es lo real? Muy bien, el mundo es lo real y los mundos no van a chocar, ¿verdad? Entonces, son las canicas. Entonces, acuérdense que la analogía compara dos objetos que se parecen. La metáfora es algo real con algo imaginario. El calambú o juego de palabras es la separación de palabras, así como tela. Y en la descripción, pues, son las características, ¿verdad? Para concluir, necesito que recorten de su cuadernillo de copias la páginas 16, 17 y 18 y que las copien, que peguen solamente la 16 y la 17, chicos. La 18 no la peguen, la 18 no se pega. ¿Entendieron? Ok, en la 16 nos indica que con las características que ya sabemos que tiene Pinocho, hagamos una adivinanza. ¿Qué características tiene Pinocho? Que cuando dice mentiras le crece la nariz, que es un muñeco de madera. Ok, esa la vamos a dejar al final. Esa no la van a hacer el día de hoy, ¿ok? Pero sí vamos a hacer esta parte. Une con líneas de diferentes colores el concepto de cada recurso literario. No le hagan caso a esto, está un poco así como que complicado por lo que vi. Pero todos vamos a leerla. Dice, es un recurso, en la metáfora, es un recurso discursivo que se utiliza para describir o nombrar algo a partir de su parecido con otro objeto. Ya vieron como que está complicado el concepto. Mejor hagan caso a los conceptos que yo les acabo de dar y unanlos nada más, ¿ok? O si quieren inventar su adivinanza de Pinocho también lo pueden hacer. Nos vamos a la página 17. Ya que están en la página 17, vamos a recortar estas 6 imágenes. Vamos a leer las adivinanzas y vamos a ir pegándolas, ¿ok? Vamos a ir pegando las imágenes donde corresponda. Ejemplo. Dice, lee las siguientes adivinanzas y subraya con color azul las metáforas y con verde las analogías. Se encierra con lápiz las rimas. Primero van a pegar las imágenes. Y enseguida vamos a ver cuál es la metáfora y cuál es la analogía. Yo ya les ayudé, chicos, a ver cuál era la de analogía, metáfora y cuáles eran de rima, ¿verdad? Porque ya están los colores. Dice que de azul las metáforas y de verde las analogías. Y ya están. Ahora vamos a ver. Ahora nos vamos a ir a la 18. En la 18 van a cortar los cuadritos que son 13 cuadritos, ¿ya vieron? Van a recortarlos. Pueden ayudarle a su... Pueden pedir ayuda a su mamita para que les ayude a contestar estas adivinanzas. Después de que ya cortaron las adivinanzas, ustedes tienen dos hojitas que dividieron a la mitad, ¿verdad? Y ahora van a leer una adivinanza. Y van a ver si es analogía, si es calambur, si es... Descripción o metáfora. Acuérdense que la analogía es comparar unas semejanzas, así como la pera con el foco. La metáfora de algo real con algo imaginario. El calambur es separar palabras y la de descripción son características. Cualquier duda, jovencitos, voy a estar aquí para resolverlas. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten a sus papitos. Denle muchos abrazos. Vean una película juntos. Juntos disfruten a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!